Hey, ¿qué? Bienvenidos a Chorts en Barranquilla. ¿Alguna vez has escuchado de la película Mi Último Carnaval de Ernesto McCaulham? Es una fantástica película que se ubica en el carnaval de Barranquilla. La película cuenta la historia de Benjamín García que se disfrazó de Drácula durante el carnaval, pero terminó creyéndose el conde de Transilván. Es una sorprendente historia que muestra cómo la línea de la realidad y la fantasía pueden desdibujarse y cómo el poder del carnaval puede transformar la vida de una persona. La película tiene un viaje por las vibrantes calles de Barranquilla, exhibiendo su impresionante arquitectura, cultura e historia. La película captura los aspectos nostálgicos y hermosos de la ciudad. Experimentar la magia de Barranquilla durante el carnaval y presenciar la sorprendente historia verdadera de Benjamín García, no puedes perderte Mi Último Carnaval de Ernesto McCaulham. Haz clic en el enlace en la descripción para verla ahora y sumergirte en el hermoso mundo del carnaval de Barranquilla. Tus impresionantes lugares y su energía poderosa y transformadora.